Baby Shark Brooklyn Bebé King Juguemos al Veo Veo Con Pinkfong y Tiburón Bebé Pinkfong, creo que estamos perdidos Sí, seguimos dando vueltas por el mismo sitio Quiero salir de aquí Mira, hay algo ahí Parece una puerta Y aquí dice algo Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla Tengo una idea Juguemos al Veo Veo y adivinemos juntos los animales ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo Veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así Es un animal que no tiene patas Es un animal que haces ¿Sabes qué es? ¿Una serpiente? Sí, 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 sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Ay, me dan miedo las serpientes ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla Bueno, yo te sigo, Pinkfong Vamos ¡Sí! ¡Llegamos a la segunda puerta! ¡Ahora me toca! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? Mmm... ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! Los perezosos tienen las piernas bien largas Y los brazos bien largos No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que le encantan las ananas Es un animal que hace uh, uh, ah, ah ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Es un mono? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Mira, los monos se columpian en las enredaderas ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Ya sí! ¡Ja, ja, ja, sí! Esta parece la última puerta Sí, y es tu turno, tiburón bebé Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Cuerpo largo? ¡Ah! Las comadejas tienen el cuerpo súper largo No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con una boca grande Es un animal que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Un cocodrilo? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! Creo que el cocodrilo está tomando el sol ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! Me dio mucho miedo Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Volvamos a casa Necesito descansar ¡Pues bueno! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! Central de Emergencia, ¿cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? ¡Veo! 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 ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa por donde sale agua! ¡La usamos para apagar el fuego! ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa Porque no es una manguera Hmm... Entonces... ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así Excelente trabajo, amigos ¡Muchas gracias! Tenía mucho miedo ahí arriba ¡Ya estás a salvo! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también necesito ayuda ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, te encontré ¡Oh, no! La tortuga está atascada entre los árboles Busquemos algo que nos pueda ayudar Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa muy afilada ¿Algo afilado? Hmm ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que usamos para cortar madera ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Estoy a salvo ¡Qué bueno que no estés herido! Llámanos siempre y cuando necesites ayuda ¡Gracias! ¿Ya casi llegamos? Sí Estamos cerca ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese ruido? Es una tormenta de arena ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí Pero el mapa del tesoro no ¡Ay, no! ¡Se hizo pedazos! ¿Ahora qué hacemos? Los pedazos deben estar cerca ¿Por qué no vamos a pedir ayuda a los animales del desierto? ¡Buena idea! Busquemos a los animales jugando al veo veo ¡Sí! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal pequeño y venenoso ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Un animal pequeño y venenoso? ¿Una cobra? ¡No, no, no! ¡Una araña! ¡No, no, no! Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con dos pinzas grandes Es un animal con un super aguijón ¿Sabes qué es? ¿Es un escorpión? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola! Hola ¿Con qué les puedo ayudar? Quería preguntarle si había visto un pedazo de mapa parecido a este Sí, lo vi enterrado en la arena y lo dejé guardado ¿De verdad? Sí, aquí tienen Espero que puedan encontrar los otros pedazos ¡Muchas gracias! ¡Ahora te toca! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con un cuello largo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinaza Dime lo que es ¿Qué tiene el cuello largo? ¡Es la jirafa! Las jirafas tienen un cuello bien largo No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con pestañas súper largas Es un animal Con una joroba ¿Sabes qué es? ¿Es un camello? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así ¡Hola, señora camello! Hola ¿Buscan algo? ¡Sí! Estamos buscando un pedazo de mapa parecido a este ¿Será que lo ha visto? Sí Por este pedacito de mapa casi me caigo Estuvo volando con el viento y se pegó justo en mi cara ¡Ay, lo siento! Está bien No me hice daño ¡Muchas gracias, señora camello! ¡Está empezando a oscurecer! ¡Sí! ¡Nos tenemos que apresurar! ¡Vamos! ¡Veo, veo, veo, qué ves Una cosita, qué cosa es ¡Ajá! Veo, 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 qué es lo que ves Veo un animal pequeño y peludito ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Un animal pequeño y peludito? Mmm... ¡Ajá! ¡Eres tú! Pinkfong, ¿eres tú el que tiene el último pedazo del mapa? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con orejas grandes Super, super, hiper, mega grandes ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Será un zorro Fennec? Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así ¡Hola, zorro Fennec! ¡Hola! Una pregunta ¿Has visto un mapa como este? ¿Hablas de este? ¡Lo encontré aquí con estos tesoros! ¡Guau! ¡Encontramos el tesoro! ¿Quieres ver qué hay adentro con nosotros? ¡Claro! ¡Guau! ¡Está lleno de juguetes! ¡Sí! ¡Juguemos con los juguetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido encontrar el tesoro con ustedes, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Hay mucho tránsito porque hubo un accidente! ¡Vamos! ¡Pinfon! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo súper luminoso. ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia. ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Fiu! ¡Buen trabajo! Me voy a dar una vuelta por el centro comercial. ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! No te preocupes, bebé mono. ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial. Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada. Ok, patrulla debe estar por el centro comercial. Llamémoslo para pedir ayuda. ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo con antenas. ¿Qué tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, 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 eso no, eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa parecida al teléfono y podemos comunicarnos entre ellos. ¿Sabes qué es? ¿Un walkie-talkie? ¡Sí, sí, 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 eso 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 sí. ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Qué pasa? Bebé Mono perdió a su mamá en el centro comercial. Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado. ¡Bebé! ¡Bebé Mono! ¡Creo que la encontré! ¡Vengan para acá! ¡Ok! ¡Mami! ¡Bebé! ¡Muchas gracias por encontrar a mi bebé! ¡No hay de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! ¡Veo veo! ¡Veo veo! ¡Veo veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? Veo, veo, algo con dos círculos ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? Sí, 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 eso 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 sí ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué están todos juntos? Es que se desaparecieron todas nuestras cosas ¡Ay no! ¿A ustedes también? ¿Quién se lo robó? ¡Hey niños! ¿Qué hacen aquí? No encontramos nuestras cosas Estuve cavando por la montaña y encontré unas cosas ahí ¡Miren! ¡Este es mi juguete! ¡Y este es mi peluche! ¿Dónde está la mía? ¡No está aquí! ¡Te ayudaré a buscarla! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa suave ¿Algo suave? ¿Es un algodón? ¿Es un peluche? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que se usa en la cama Y te cubre el cuerpo ¡Ah! ¡Es una mata! Sí, sí, sí Eso 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 sí Mi manta favorita ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Señor excavadora! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Me podría buscar el mío también? ¡Claro! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Algo redondo? ¿Una rueda? ¡Ah! ¡Una dona! No, no, no Eso no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que se usa para jugar al fútbol ¡Ah! ¡Es una pelota! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Encontramos mi pelota favorita! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Señora excavadora! ¡Señora excavadora! ¡También necesito encontrarla mía! ¡Ok! ¡Busquémosla! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo algo amarillo y brillante ¿Algo amarillo y brillante? ¿Una estrella? ¿Una moneda? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que llevan puesto los príncipes y las princesas en la cabeza ¡Ay, sí! ¡Es mi corona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Muchas gracias! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Señor Topo! ¿Fu usted quien robó todas nuestras cosas? No se deben tocar ni llevarse las cosas de otras personas sin permiso Lo siento, es que se veían muy lindos Nunca tomaré las cosas de otras de ahora en adelante Te perdonamos, pero solo por esta vez ¿De verdad? ¡Gracias! Les devolveré todas las cosas a mis amigos ¡Qué genial! ¡El cielo está muy lindo! ¡Y este árbol es gigante! Calma, tiburón bebé Exploremos uno por uno ¿Pero dónde están los animales? ¡Conoce! Tal vez están escondidos para que los encontremos ¡Pues vayamos a buscarlos! ¿Qué tal si jugamos al veo veo y buscamos a los animales? ¡Eso suena divertido! Bueno, yo quiero comenzar Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal grande de color gris ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Un animal grande de color gris? ¿Un rinoceronte? ¡No, no, no! ¡Es un dinosaurio! No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es un animal con orejas grandes Es un animal con una nariz larga ¿Sabes qué es? ¿Es un elefante? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Ahí está escondida la señora elefante cerca de la laguna Sí, vamos a saludar ¡Hola, señor elefante! ¡Oh, es un tiburón! ¡Ah, señor elefante, espera! Solo vinimos a saludar ¡Ah, un tiburón, un tiburón! ¡Ah, escapémonos! ¡Piu, estuvo cerca! ¡Casi nos aplasta! ¡Pero ya estamos a salvo! ¡Y ahora me toca! ¡Veo, veo, veo, qué ves Una cosita, qué cosa es ¡Ajá! Veo, 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 qué es lo que ves Veo un animal con garras y losas ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Garras vilosas? Pero hay muchos animales con garras vilosas ¿Un tigre? ¡No, un oso! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con una gran melena Es un animal que hace roll, roll ¿Sabes qué es? ¿Es un león? Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así El león está escondido detrás de esta piedra Pero me da miedo ¡Hola, señor león! ¿Quién interrumpió mi siesta? ¿Fuiste tú? Ah, lo, lo siento Solo quería saludarlo ¡Ping Pong, corre! ¡Ah! ¡Piu! Espero que esta vez Encontremos un animal que no dé miedo Bueno, pues me toca Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con dos cuernos pequeñitos ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinaza, dime lo que es ¿Dos cuernos pequeñitos? ¿Una cabra? ¿O un ciervo? Pero ellos no son animales de la sabana ¡Oh, sí! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con un cuello largo Es el animal más alto de todos ¿Sabes qué es? ¿Una jirafa? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Las jirafas no dan miedo, ¿verdad? Eso creo Hola, niños ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! Ay, lo siento No era mi intención asustarlos Hola, soy Pinkfong Y yo soy Tiburón Bebé Estamos de aventura en la sabana ¡Ah, qué bueno! Pues vengan, les daré un recorrido ¡Guau! ¡Gracias! Bueno, amigos, nos vemos la próxima vez ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube